Los trabajadores de diferentes instituciones estatales de la región de Puno acatan paro de 48 horas exigiendo que no se apruebe la ley de servicio civil. Ellos exigen pagos e incentivos económicos y aprobar una nueva escala remunerativa regional. Ha salido la ley 29.874 en la cual establece una escala base. Esa escala base hasta la fecha tampoco se ha cumplido en solicitar el presupuesto requerido a Economía y Finanzas por parte del gobierno regional. Pese a que esto ha salido el decreto supremo 104 el año pasado y hemos venido reclamando permanentemente que se nos dé. Y a la fecha no nos han hecho entrega oficialmente de estos documentos. Esta medida es parte de un cronograma de protestas escaladas. Así es que el gobierno central y el gobierno regional no entienden sus reclamos. Las resoluciones ejecutivas malintencionadamente han incorporado recursos directamente recaudados para hacer una transitoria para poder elevar. Lo cual es contra la ley. La ley establece claramente que solamente son recursos ordinarios lo que sirve para los incentivos laborales. Y en ese sentido usted puede ver la magnitud de la diferencia de la resolución 407 que incrementa a los trabajadores de la sede central 930 soles y a los demás sectores, caso de agricultura, una cantidad mínima de 230 a 240 soles. Nosotros hemos hecho nuestros requerimientos desde el año 2012 y enero de este año ya se ha agotado la vía administrativa, razón por la cual nosotros por el momento se ha sancionado realizar un paro de 48 horas, después estaremos sanchando 72 horas. De no ser atendidos estaremos teniendo algún paro indefinido. Durante la protesta piquetes de trabajadores se ubicaron frente a los locales. Públicos se impidieron, se abran y atiendan normalmente. Públicos se impidieron, se abran y atiendan normalmente.